Ustedes, mis hermanos, suscriptores del hermanaque venezolano, como pueden ver en pantalla, tenemos a una hermosísima invitada muy especial. Ya ustedes la conocen, ella es Reina Hinojosa, quien tiene más de 20 telenovelas en su haber, telenovelas, series y muchísimas producciones. Tiene, creo que más de 40 años de trayectoria. Reina, bienvenida al hermanaque venezolano. Hola, Felipe, ¿cómo estás? Gracias por tu invitación. Bueno, las novelas fueron más de 30. Y 40 años, sí, de carrera. Yo entré en Radio Caracas Televisión en el año 82. 82. Ah, sí, 40 ya, exacto, 2024. Ya perdí la cuenta. Sí, ¿cómo llegaste al mundo de la televisión, las telenovelas? ¿Quién te llevó a ser un Wikipedia? Dice que fue una amiga, por medio de una amiga de la universidad. Sí, yo llegué a Radio Caracas Televisión por una amiga que estudiaba conmigo Economía en la universidad. Ella era la secretaria de Luis Guillermo González. ¿Te acuerdas del señor Cine? Sí, claro, claro. Ella era su secretaria a medio turno. Ella trabajaba en Radio Caracas en las mañanas y en la tarde estudiábamos en la universidad. Y ella me dijo un día, mira, Reina, ya yo estudiaba modelaje, ya yo había estudiado modelaje, había hecho catálogos comerciales y todo esto. Ella me dijo, Reina, a ti que estás en el modelaje y todo, yo soy la secretaria de Luis Guillermo González, yo te puedo llevar a Radio Caracas, ¿no te gustaría? Y yo, claro que sí, yo quiero, yo quiero. Y así fue como ella me llevó y entré en Radio Caracas, me presentó al señor Dante Carle y al famoso Heredia, ¿te acuerdas de Heredia? No sé, que ellos trabajaban en reparto. Y por allí, bueno, entré y me llamaron para una cosita y otra y empecé a conocer la gente, los pasillos de RCTV, todas aquellas grandes estrellas que habían en los años 80, imagínate, Tomás Enríquez, Carlos Márquez, Amalia Pérez Díaz, y me paro de contar. Estabas mucha mitad, ¿verdad? Estaba muchachita, yo tenía, en el año 82, 20, 18 años, 20 años, sí, 18. Cuéntame, ¿alguna novatada que te pasó producto de esa misma, de esa misma incursión, una muchacha tan nueva, Carlos? Tenías ya, como decir, cierta experiencia en el mundo del espectáculo, pero tienes alguna, alguna anécdota en cuanto a tu inicio, graciosa. Bueno, tú sabes que yo empecé, yo empecé realmente en Leonela, pero yo antes de Leonela hice, Pepeto, Pepeto López tenía un programa que se llamaba El Show de López. Y trabajaba Bonocore, Humberto Bonocore, no recuerdo qué otros actores, pero ellos me llamaron para hacer Cámara Escondida. Y yo empecé haciendo Cámara Escondida. Nos íbamos al paraíso, a las plazas, a fastidiar a la gente en aquella época. Y después, entonces, eso fue chistoso porque yo dentro de mí, muchachada, a veces uno no se percata de las cosas que uno hace, ¿no? Pero ya por ahí, pues, después ella entró en Leonela, era una de las amigas de Leonela. Y, claro, ya empecé a percatarme, esto como que es fácil, es fácil, pero, porque todo fue, todo, claro, a mí me gustó, me gustaba la televisión desde que, desde que tuve uso de razón. Pero, cuando las cosas van a ser para uno, todo fluye, todo fluye, viene primero una cosa, después otra, y así, Dios te va poniendo gente en el camino que son los que te van, los que te van guiando. Porque la televisión siempre tiene que haber alguien que te lleve de la mano. ¿Sabes qué? Yo te recuerdo mucho de personajes, de villanas. Siempre hacían una contradicultura, eran de mala. Pero además de mala, tu cualidad, tu atributo físico, era una mujer muy sensual en cuanto a algunos personajes. Dime si siempre preferiste ese papel de villana. ¿Sabes que muchos autores me dicen que al villano se le saca mucho el jugo? Ustedes tienen mucha carne, ustedes los autores lo aprovechan mucho. Dime cómo te fue esa experiencia en cuanto a esos papeles de Malvada. Bueno, fíjate, la gente recuerda a los personajes de Malvada. A mí me encantaba hacerlo. Hubo algunos que no podían meterle algo del toque comedia, pero hubo un personaje que fue el que yo pegué muy fuerte, que fue en la novela Ilusiones, que trabajé con Raúl Siqués, que ella era una villana divertida. Y ese personaje, dentro de todo lo que envolvía, yo le metí algo del toque de comedia, que fue lo que gustó, que esa picardía de ese personaje tan mala, tan viva, viribona de todo. Incluso ese personaje, vamos a ver, se llamó... Ilusiones. Mildred. 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 Ese personaje fue el que... Mucha gente te asocia, te recuerda mucho por ese personaje. Sí, porque ese fue el personaje que me dio como a conocer. O sea, esa novela, recuerdo que Radio Caracas la vendió a ciento y pico de países y recibimos una invitación de Francia, porque era la primera novela que compró Francia. Y nos invitaron a los cuatro personajes principales, porque es que la novela gustó, ese personaje gustó mucho, con Raúl Siqués, que era un señor mucho mayor, o sea, era un diputado, entonces esta muchacha era una viva, que se lo quiso chulear, o sea... Pero ese personaje gustó muchísimo. Ese fue el personaje que me dio a conocer. Tuve muchas portadas de revistas en este país, casi todas, prensa... Y en ese momento también estaba en muy buena condición física, porque yo tenía mucho tiempo entrenando. A mí me estaba entrenando el campeón nacional de físico-culturismo, Edwin Márquez. Y en ese momento, a él fue el mistero limpia, y lo entrenaba Richard Linares. Linares, que Richard Linares no era conocido. Y él me dice, mira, Reina, yo soy un duro en los entrenamientos, pero yo, en dietas, yo no soy tan... Yo tengo una persona que es la que me está asesorando con las dietas. Si quieres, yo te llevo donde él para que te apriete la dieta, para que te pongas... Y le digo, ¿y quién es tu preparador? Un muchacho que se llama Richard Linares, que entrenaba puro físico-culturismo. O sea, yo fui la primera actriz que Richard Linares preparó del medio de televisión. O sea, tenía un actor que otro. Pero claro, yo he entrenado unos niveles que estaba tan en forma que para ese personaje también me ayudó a estar en forma, porque ese personaje era un conjunto de cosas. Era una mujer bella, con un cuerpazo, y era mala, malintencionada, interesada. Entonces, claro, yo ahí aproveché todo eso para sacarle partido a ese personaje y lograr lo que yo logré en ese momento. Reina, ¿tienes alguna anécdota sobre una escena de besos? Bueno, una escena graciosa o desagradable, también puede ser. No, escenas de besos. Mira, en Ilusiones empezó Jorge Reyes. Él estaba jovencito. Estaba chamito. Estaba chamito. Y me tocó hacer una escena de besos con él, porque él era muy buen mozo, pero estaba muchachito. Y él estaba como temblando, temblando. Y le decía, chamo, tranquilo. Como Jorge Reyes. Él entró en Radio Caracas, muchacho, muy jovencito estaba. ¿Y qué tal? Hicimos la escena sin ningún problema, ¿no? Sí. Y él estaba nervioso. Y uno, tranquilo, chamo, no te preocupes. Esto es todo, tú sabes, fluido. Pero le hicimos bien, todo bien. Y otra escena de besos, pero desagradable. ¿No la tienes? No, que yo recuerdo. El compañero que te tocó hacer. Bueno, una escena me tocó. Con el chamo Gabriel. No recuerdo si fue. No, no fue en Ilusiones. Fue en la novela Carísima. Y él, ¿sabes qué hizo? Él se metió una cebolla en la boca. Y al momento de grabar. Y yo, coño, chamo, ¿qué es eso? Sale para allá, que fastidio. Y él se rió, o sea, él era muy echador de broma. Sí, sí. Incluso yo tengo una entrevista con él, junto él, y junto con Vicente. Contaron su amigo. Y eso, eso, jodieron como, no tiene idea. Porque yo, era muy bromista. Demasiado bromista en los estudios. Esa broma me la echó el chamo Gabriel. Sí, creo que fue en Carísima. En Ilusiones también trabajamos juntos, pero ahí no tuvimos cercamiento. Fue en Carísima, si mal no recuerdo. Que me hizo esa mala broma. Venga, háblame de las escenas de cachetadas. ¿Tuviste algunas escenas que te dieron duro? ¿O simplemente acordaste con tus compañeras y se iban a pegar suave o a simular? ¿No tienes alguna anécdota referente a las cachetadas? Sí, tengo escenas de cachetadas y de golpes y eso. Tuve muchas escenas de cedomasoquismo con Jorge Luis Morales, el actor que murió. Nosotros hicimos pareja en dos, tres producciones. Y siempre nos ponían escenas, por lo menos en el desprecio, fueron escenas muy fuertes. Y yo siempre, cuando un actor, tenemos ese tipo de escenas, yo le digo, mira, a mí las escenas trucadas no me gustan. Porque a veces la cachetada se ve muy, muy, muy fingida. Y entonces, claro, tratábamos siempre, yo le decía, dame. Pero claro, tienes que tener control de que me des, pero no tan duro que me vayas a sacar del set. Y entonces, generalmente, yo las trabajé de esa forma. Yo le decía, dame, dame porque me gusta que se vea, que tú me diste de verdad. No una cosa ahí fingida, que volteaste la cara. Y te dio duro. Sí, nos dábamos, aparte que teníamos escenas donde él me agarraba por el pelo, me tumbaba, me batuqueaba. Yo lo cacheteaba a él también y le daba. O sea, fueron escenas muy buenas, realmente. Nosotros hicimos una buena química para trabajar juntos. Hicimos dos o tres novelas juntos. Siempre nos ponían como pareja. En de mujeres también hicieron pareja, creo, en de mujeres. En de mujeres también hicimos pareja, sí. Él era mi esposo en de mujeres. Exactamente. Ahí hice un papel de una trastornada. Ella se enloqueció. Sí, sí, yo recuerdo eso. Ajá. ¿Tienes alguna anécdota de semidesnudo? ¿Nunca has hecho un semidesnudo en una película o alguna novela, no? Sí, hice un desnudo en Carita Pintada. En Carita Pintada me llaman para ser un personaje que entraba en el, no recuerdo en qué capítulo, que fue la mala junto con Simón Pestana. Simón, ellos eran dos, el bueno y el malo, eran morochos. Yo hice pareja con el malo. Hubo una escena de desnudos en una piscina que yo lo hice. Incluso cuando me llama Valentina Párraga para el personaje, me dice, reina, mira, esto es un personaje muy fuerte. Tiene que ser una mujer bella, con buen cuerpo. Y el final de ella es con un desnudo en una piscina. Entonces yo te lo quiero decir antes para que no te vaya a llegar de sorpresa en el capítulo y quiero ver si tú aceptas o no. Le dije, sí, yo lo hago. Yo nunca decía que no. Y efectivamente, esa escena se hizo. No estaba desnuda, desnuda por completo, pero a los efectos de cámara se vio que yo estaba... Claro, trabajamos con personal mínimo en la piscina, los camarógrafos, maquillaje y ya no... Hubo pocas personas en el set. Eso fue en una piscina. Decime si producto de alguna escena de romántica ha surgido algún enamoramiento con algún compañero de trabajo. ¿Alguna pareja surgió de alguna novela? Este, no. Fíjate que no. No fue mi caso. Viví otros casos, pero no el mío. Gracias a Dios. No sé, no. Yo cuando estoy grabando como que me paso un switch, ¿sabes? Y entonces veo a las personas como compañeros de trabajo. Aún cuando, claro, había momentos que decían, este señor está buenas tardes, pero no fue mi caso. Dime alguna anécdota que te ha pasado cuando firman en la calle, en exteriores, en el campo, en exteriores. ¿Alguna escena específica tiene? Una anécdota. Oye, tú sabes que estábamos grabando la serie Pobre Negro. Franklin Virgüez, Elis Escámez, bueno, era un elencazo. Estábamos grabando por San Sebastián de los Reyes. Y eso era monte. Y en una grabación salió un toro, no sé de dónde salió. Y la vestuarista era una muchacha francesa, hablaba todavía mucho francés, ¿no? Y cuando ella veó ese toro que se nos vino, dijo, ¡corran, corran, que van a quedar como Pakirri! Y mira, hemos salido todos corriendo. Un desastre porque ella le entró como un ataque pánico. ¡Corran, corran! En francés, así todo enredado, ¿no? Que van a quedar como Pakirri. Y justamente en esa época había, Pakirri había muerto por un toro. Y después, claro, el susto fue muy grande. Después nos reíamos, era de ella, de esa ocurrencia de que... En su susto. Y bueno, eso fue que nunca se nos olvidó eso. Hay cosas que no se olvidan, ¿no? De esa muchacha vestuarista. No me acuerdo cómo se llama. No tienes otra, así de exteriores. Bueno, exteriores es grabar de noche, hasta madrugada, tarde. A veces se nos paraba la gente a... Hicimos una serie que fue todo de noche, el carro embrujado. Y entonces, este... La pauta era a las 7 de la noche, 6 de la tarde maquillada y salíamos a grabar hasta que nos salía el sol. Y siempre, como era cosa de brujería y eso, siempre los actores estaban como... Ay, se ha pegado a eso, no sé yo. Pero se nos paraba gente de noche, de madrugada. Vivimos momentos que las grabaciones eran de noche. ¿Sí? ¿Pasaron sus susticos? Pasamos algún sustico por ahí, igual que en Carita Pintada, como yo hice efecto, como Simón Pestana eran dos personajes. Las escenas de nosotros siempre las dejaban de último porque había que hacer efecto croma. Montar primero un personaje, después el otro, hacían el efecto croma. Cada escena era como hora, hora y media. Y a esas horas de la noche salíamos del canal a las 2, 3, 4 de la mañana. Y siempre decían que en los pasillos de Radio Caracas había duendes, había no sé qué cosa. Entonces, esos pasillos a esa hora de la madrugada, de momento entraba como un susto, ¿no? En esa soledad, acostumbrados a ese canal que de día era una revolución de gente, mucha gente. Y claro, ya a esa hora, 2, 3 de la mañana, lo que estábamos era el personal técnico, el equipo de maquillaje, la gente que trabajaba. Y siempre decían que en vestuario salía algo, que no sé qué cosa. Entonces, uno siempre tenía como un susto de estar cerca uno del otro. Venga, cuando estabas haciendo tu gran trayectoria que tienes en televisión, ¿nunca te llegaste a enfermar a razón de alguna escena? ¿O corriste riego, algún peligro realizando alguna escena? ¿No te llegó a pasar? Cuando grabé El Ángel Limpiabotas, que estaba servando de 10 añitos, yo tenía una escena donde grabamos en una quinta de esas antiguas en El Paraíso. Y esa quinta tenía unas escaleras así, de esas escaleras coloniales, ¿sabes? Que yo tenía, yo me caía por esas escaleras. Y la producción, ellos forraron todos los escalones con esponja, con goma espuma, que los escalones quedaron todos amortiguados como si era un colchón, pero el último escalón no lo forraron. Cuando yo hago la escena que me lanzo, que caigo pa, 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 el último escalón me pegó en el coxi. En el coxi yo estuve, y eso fue un dolor horrible, yo estuve como cuatro meses con un dolor fuerte allí. Este, se me quitó eso, pero hoy en día, yo el año pasado tuve una lesión de cadera y de columna, yo creo que por los entrenamientos del gimnasio, y el médico me dice que también, claro, tantos años haciendo ejercicio, el nivel de training que yo he entrenado y eso. Y tengo un pequeño quiste en el coxi, y yo digo, eso es producto de esa caída que yo tuve hace todos los años del mundo, eso fue como en el año 90, este, producto de esa caída en los escalones. Pero gracias a Dios no siento nada, ni me duele, ni me molesta, hay algo ahí, pero convivimos juntos. Reina, ¿sabes que tú tienes, tú, toda la vida has sido una mujer muy hermosa, también hermosa y también con un cuerpazo. Eres uno de los mejores cuerpos que ha tenido nuestra televisión venezolana. A raíz de esa belleza tuya, ¿no has tenido algún fanático obsesivo de esos que te llegan o te escriben o te acosan? ¿Alguna anécdota o algún incidente negativo de algún fanático de esos que son locos? Este, no, no, he tenido, hubo uno que averiguó mi número y me llamó y era un banquero de uno de estos bancos muy conocidos y averiguó el número porque me vio en un restaurante y entonces él averiguó y me llamó y yo le dije, tú eres bien atrevido porque... Y bueno, gente que de repente de entrar en una tienda y yo voy a una tienda muy conocida que tiene muchos años aquí en Venezuela y un día me llama la gerente, me dice, reina, te dejaron un regalo aquí. Un cliente que estaba aquí cuando tú viniste a probarte ese mono que te probaste. Tú es lo que te fuiste. Él dijo, ¿por qué no se llevó el mono? No, porque ella me dijo que venía después. Entonces, bueno, ese señor pagó el mono y yo fui a vos recoger mi mono. O sea, ese tipo de cosas me han pasado. Que me han invitado botellas de champaña en un restaurante. Tú sabes, cosas, ramos de flores. Pero gracias a Dios no he tenido fanáticos locos. Gracias a Dios. Sí. ¿Qué es lo más, qué es lo más, lo más gracioso, o gracioso no, qué es lo más impactante que te han dicho en la calle a razón de un personaje que te ha sido en una novela? Guau, yo hice en, de mujeres, que ella estaba tan loca. La gente me decía en la calle, ¿qué es lo más? Pero es que ese personaje parece loca. O sea, es una cara de loca. Y otro personaje que hice en Volver a Vivir, que también ella era una enferma, la gente me decía, no, no, ese personaje, la mirada tuya es una cosa impresionante. Pero loca, de verdad. Yo te vi y de repente uno siente es el personaje. O sea, es que antes uno grababa y estabas al aire. Entonces podías, antes no habían redes, pero tenías el feedback de la gente en la calle que veía, todas las novelas veían, y te decían, no, 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 ese personaje parece loca, alguna loca. Me dio miedo, me dio susto. Porque esos personajes a mí me gustaba darles con todo. Darles duro, sí. Darles duro, sí. Sabes que en todo trabajo uno se relaciona, ¿verdad?, con muchas personas, y ustedes los actores se relacionan con otros actores, con camarógrafos, con directores, con técnicos, con guionistas, con escritores, etcétera. Jamás te llegó a ocurrir algún mal cercado, algún incidente, algún impase con algún compañero de trabajo. ¿No? Sí. Tuve incidentes más o menos con dos directores de televisión, en Radio Caracas, porque no les gustaba mi profesor de teatro, de la escuela donde yo venía, que ya nosotros veníamos con un estudio previo de los libretos. Entonces, es lo que hoy en día se dice que es un coach. Yo tuve ese coach, que fue Nelson Ortega, desde que entré en televisión, que me lo presentó su esposa, María de Alcalá, que yo entré a la escuela de teatro a estudiar. Entonces, claro, ya él tenía la fama de que me montaba los libretos a los actores. Era como un asesoramiento previo para uno llevar más o menos las escenas hulidas ya al momento de grabar. Entonces, sí, tuve altercados con directores que me decían, tú vienes de la escuelita esa, sí, yo vengo de la escuelita esa, y ese es mi profesor y él es mi coach. Pues claro, hasta el día de hoy, ya no me ha tocado trabajar con ellos, pero siempre hubo esos altercados, el mal comentario. Y también en una novela tuve un actor muy conocido, muy famoso, que teníamos unas escenas de besos y él no quiso hacerlas. ¿Por qué? No quiso hacerlas porque creo que él en su ego, de su primer actor y todo, él no podía aceptar que yo entré en esa novela, que era una novela de Kiko Livieri, yo entré en una reestructuración que hubo de la novela, yo entré como la actriz principal. Creo que él no asimiló eso, que no... Entonces el director me dice, mira, tengo este problema que esta escena no las quiere grabar. Le digo, bueno, que no las grabe. Elimínalas, le dije. Yo siempre tuve un temperamento un poco fuerte. Al momento de grabar, ya yo... Este... Ya yo estaba, como decir, en personaje, decía, ah, no quiere, no importa, elimínalas. Yo no tengo problema. Entonces esas cosas han pasado. Con gente muy famosa. Sí, no, me imagino. Ahí se te salió el apellido. Se me salía uno de esos personajes endemoniados que hice. Sí. Este... la siguiente pregunta. Tienes una gran trayectoria. Contigo han trabajado infinidades de compañeros de trabajo, de actores. ¿Cuál es la cual o cuáles son las muertes como más sentidas por reina hinojosa en todo este tiempo? Han fallecido muchas personas, bien sea por causas naturales o por trágicamente. ¿A quién le recuerda hacer un especial cariño, un especial afecto? ¡Guau! Recuerdo a a Carlos Márquez, a Tomás Enríquez, hoy me entero de que murió ¿Nas? 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 ¡Qué broma! Ajá. Ella era... Ella era una actriz explosiva, tú sabes, pero era... buena gente, o sea... ¿Qué otros actores que han muerto recientemente? ¿Han muerto varios? Zulay García, el niño pasivo. ¿Ah? Zulay García. Zulay García, no la llegué a ver mucho, no coincidimos mucho. Yannis Chimara. ¿Otro de estos actores? ¿Cómo? Yannis Chimara. Ah, Yannis. Yannis estábamos... Yannis era pareja, hicimos pareja en una novela en Benevisión. Este, también él era un actor, tú sabes, explosivo. Roberto Lamarca, también. Carlos Olivier, mi gran amigo, Carlos Olivier, también lo he extrañado muchísimo a Carlos. Roberto también era una persona excepcional. Con ellos grabé los querendones y no te imaginas todo lo que nos divertimos en esa novela, porque las escenas... ... siempre los recuerdo, por lo menos Carlos era un gran amigo y con Carlos tuve muchas anécdotas. Con Carlos, Carlos me decía, mira, esos glúteos tuyos, esos glúteos son puestos. Y le decía a Carlos, por favor, tú no respetas a tu esposa porque era delante de la esposa. Tú no respetas. No, 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 es que eso no puede ser, eso es operado. ¿Cómo va a ser operado? Eso es gimnasio, entrenamiento. Y entonces me dijo, un día le dije, ¿tú quieres ver qué son de verdad? Toca, pues toca. Y entonces me tocó. Y él decía, yo he sido el único actor que le he tocado las nalgas a Rainy Nojosa delante de la esposa. Y Salka, que era su esposa, ella se reía, yo no le hago caso. Y ellos dos eran grandes amigos míos. Pero Carlos era una persona, uy, excepcional. Roberto, la marca también, excepcional. Compartí mucho con ellos, de verdad que siempre los extraño. Hablando, hablando de compañeros así, jocosos, que son muy bromistas, ¿a quién le recuerdas que sean demasiado echadores de broma en el estudio, en las grabaciones? Oye, Carlos Mata era un personaje. Carlos Mata era un personaje todo el tiempo, estaba echando broma. Tania Sarabia también, cuando toca grabar con Tania, en los querendones que grabamos, yo, te diviertes horrores. porque es una salida y otra y otra y otra y otra y si uno te cansa. Pero es que ella tiene ese dinamismo, este... Tiene ese cariño muy natural de un bromista. Sí, muy espontáneo, muy espontáneo. Ella es que otro actor así jovial, jovial de las últimas novelas. Ay, no sé, no me viene ahorita ninguno hacia la mente de ellos, que bueno, Carlos Bolivier era un personaje, bueno, él se metía con todo el mundo, con el camarógrafo, con el otro, todo el mundo lo quería porque es que tenía una... una cosa. Trabajaste con Guillermo Dávila, me han dicho que él también él era muy bromista. No, con Guillermo no coincidimos en ninguna novela. A ver, no, con Guillermo no, no coincidimos. Estamos en el mismo canal pero no coincidimos en ninguna producción. No coincidieron. No. Reina, si se pudiera, hablando hipotéticamente, si se pudiera tú en este momento, tú ves, tuvieras ver a tu yo de veinticinco de años cuando se estaba iniciando la carrera de la extorsión en Venezuela, a esa pequeña reina, ¿qué le dirías? guau, le diría que que haga otra vez lo mismo, que yo le diría haz televisión, porque eso es una pasión que uno tiene por dentro, ese es el don que uno tiene, vocación. para hacer televisión tienes que tener vocación, te tiene que gustar visualizarte que eso es lo que tú quieres ser. Como me pasó a mí, yo me visualizaba desde que estaba muy niña que veía a Lupita Ferrer, veía a José Bardina y dice, Dios mío, yo quiero estar ahí en ese cuadro y creo que una de las mayores satisfacciones que yo tuve, Felipe, en mi vida fue trabajar con José Bardina. Cuando a mí me dijeron que iba a trabajar con él, que iba a ser esposo mío en una novela, yo no lo podía creer. O sea, la emoción mía fue tan grande, ya él, claro, ya él estaba bastante mayor cuando yo lo conocí y él era una persona simpaticísima también. José, tengo gratos recuerdos de él. Esa novela creo que fue empezando los dos mil, ¿no? Lejana como el viento, sí. Exactamente, José era una persona con un humor, era jocoso, no, él era una persona chéverísima y un actorazo. Yo de verdad, una de las personas que recuerdo a José, tuve una experiencia con él maravillosa compartimos toda la novela y era un ser excepcional, divertido, una bella persona. Para mí fue una de mis mayores emociones haber trabajado con él porque de haberlo visto de niña y trabajar con él, no, 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 era una cosa increíble para mí. Reina, cuando miras hacia atrás del pasado tu gran trayectoria en la televisión, ¿qué es lo que más te produce nostalgia? Ay, me produce nostalgia que no, que no hemos producido más que la televisión, la industria separó de aquella maquinaria de hacer Radio Caracas cuatro novelas, Benevisión tres, yo, Canal 8, en el Canal 8 hice tres novelas, de toda esa infraestructura llegar a nada para mí ha sido una nostalgia que tú no te imaginas y yo me gustaría, yo quisiera que esto se reactive, que volvamos otra vez a no hacer lo que fuimos antes, pero renovados, empezar nuevamente a hacer producciones aquí, sería algo fabuloso, Dios mediante, te vamos a ver en alguna producción, pronto, Dios mediante, yo tengo fe que esto se va a activar, hay mucho movimiento de cine ahorita, de muchos directores nuevos, productores nuevos, jóvenes que están produciendo cine y asimismo espero que la televisión también se active, hacer series, que hagamos series, muchas. Si te dicen de alguna serie con qué actores actualmente te gustaría compartir de los que están ahorita, como decir, en la actualidad. de los que están afuera, afuera o dentro. Bueno, a mí me gustaría trabajar aquí con mis actores venezolanos, con los que estén aquí, con los que regresen, aquí hay una cantidad de actores que estamos aquí, de hombres, mujeres, que la industria se active con la gente que está aquí en el país. Pienso yo que sería lo ideal, ¿no? Sí. También he hecho casting para Netflix, para Telemundo, se están haciendo cosas muy interesantes, me gustaría también conocer otros actores, ¿sabes? Otra gente, otros directores, pero básicamente me gustaría que se activara la industria aquí. Bueno, Reina, ya estamos finalizando la entrevista, lamentablemente, ¿qué te gustaría más agregar a este bonito encuentro que hemos tenido contigo, que has tenido con nuestros suscriptores del Armada que venezolana? Bueno, me gusta felicitarte, felicitarte por 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 el por tu espacio, por tu programa que te has dedicado a entrevistar a todos los talentos venezolanos, muchos olvidados, tú sabes, la gente te olvida muy rápido y lo más importante es que estás bastante, estás bien bien documentado, de verdad que te felicito y me parece un espacio interesantísimo. Exactamente, recordar y vivir, de verdad que te felicito por tu espacio y gracias por la invitación. No, bueno, desde acá súper agradecido, yo desde hace tiempo quería tenerte acá en este espacio, pero no se había podido, cuando te dije que te entrevistó Lino, yo dije, bueno, esta es la oportunidad de tener a Riven que nos vamos aquí en la hermana aquí. Bueno, chévere, no, buenísimo, gracias, gracias por la invitación, este, cuando Lino me dijo le dije, sí, claro, dile que me llame, a mí me gusta mucho recordar todo lo que he hecho, todo lo que hice. La gente, a la gente ustedes los quieren, ustedes los quieren porque como te dije ahorita, de toda la vida los conocemos, desde niños conocemos a ustedes. Exacto, sí, sí, sí. Bueno, muchísimas gracias, amiga, un besote, un saludo, que Dios te bendiga. Gracias, Felipe, gracias a ti, un beso inmenso, muchas bendiciones. Chao. 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 Chao.